Un gusto reencontrarnos con Luis en este frío en Avellaneda y que no nos va a vencer el venezolanismo. Creo que fuiste la figura de la cancha. Felicitaciones Luis, ocupaste el lugar de Omar Pérez e hiciste un partido fenomenal. No, gracias Fer. La verdad contento, contento. Es difícil cuando Omar no está. Es difícil porque cualquier mínimo detalle siempre se va a Omar, que no estaba Omar y es complicado. Entonces, si bien no tuve la posición de enganche porque se jugó doble línea de cuatro, a mí siempre me ha gustado tirarme a la derecha y poder un poco generar desde el medio. Así vino el gol. Así que nada, contentos. Esto es un resultado que no nos mete en semifinal, pero es un resultado la verdad importante para ilusionarse con toda la precaución del mundo, pero para por lo menos viajar tranquilos y preparar el partido el jueves con mucha tranquilidad. Eres el dueño de la pelota parada, tuviste panorama para tocar de primera o a dos toques, hiciste el recorrido por la banda, eso es básicamente lo que te pidió Peluso. Sí, sí, es lo que siempre me pide. Trato de cuidarme, sobre todo este semestre que ha sido de mucho trajín, de mucho viaje, el descanso es fundamental. Entonces, estar bien físicamente para mí es importante, por lo que me pide el profe y también después a la hora de tener la pelota. O sea, si no tienes aire es muy difícil. Luis, estamos en vivo para Radio Continental. ¿Cómo imaginabas este partido? Quizás conocedor del fútbol argentino, por tu paso por Banfield, ¿lo imaginabas? ¿Cómo se dio? Sí, sí, total. Sabíamos que en los primeros minutos Independiente iba a ser una tromba, ¿no? O sea, por su gente, porque ellos tenían la obligación, lo supimos aguantar. Creo que el penal, no sé, un poco discutible, pero bueno, por suerte la verdad Rufay estuvo excelente. Eso para nosotros fue un revulsivo importantísimo y de ahí partimos a intentar hacer daño cuando teníamos la pelota, a ganar faltas. Así que la verdad, se dio como lo estudiamos y es un mérito grande porque este equipo tenía 19 fechas que no perdía local. Tu técnico hablaba de eso, de esas cuatro partidos, de esas cuatro partes en que se dividía esta serie. Dijo que se habían jugado dos importantes y ahora venían dos también muy claves más allá de la localidad de ustedes en el camping. Sí, no, no, no. Viajamos tranquilos y para preparar un partido que va a ser muy difícil. Hay alegría, pero con mucha mesura, sabiendo que falta mucho. En 90 minutos en Bogotá pueden pasar cualquier cosa, pero obviamente te da tranquilidad de ir con una victoria, con un gol de visitante. Eso para nosotros es muy importante, ¿no? Bueno, retomamos la conexión con Luis Manuel para Conexión Goleadora, para Ruta Vinotinto. Salieron con mucha personalidad. Te quiero preguntar, Luis, venía el equipo irregular en el torneo, perdieron con Cali con un plantel alterno. Tú no jugaste, pero ¿cuál Santa Fe es el verdadero? ¿El de hoy, el de los últimos seis partidos en Colombia o es una mixtura? Es una mixtura, creo. La verdad, el partido de Cali para mí fue muy bueno. Bueno, tiene esas cosas del fútbol, que con un hombre más y manejando el partido te hacen un gol, es normal. Si bien hay, digamos, un tema de irregularidad en el torneo, es completamente normal. Somos un equipo, digamos, corto para estar peleando tres torneos y, bueno, se siente. Eso se siente, tiene que haber una rotación lógica. Si no, no te da y te terminas quedando con nada. En la Copa ya estamos en la final. Acá dimos un paso importante. Y en la Liga, lo importante en la Liga es meterse entre los ocho, que está apretado, pero todavía tenemos partidos en Bogotá como para poder pensar que vamos a entrar. Luis, ya han pasado algunos días. Estuvimos en Brasil y, más allá de ser periodista, fue un golpe fuerte. Ver a la selección, más allá de perder, no ser competitiva como antes. ¿Qué has reflexionado en estos días? ¿Qué balance nos puedes hacer de lo que fue esa doble fecha y este comienzo adverso para la selección? Que los errores se pagan. Creo que si analizas los dos partidos, el único gol que nos hacen elaborado, para mí, es el segundo gol que nos hace Brasil. Después son errores muy puntuales que la verdad que estamos contando con suerte y nos cobraron. Es así. Es una lástima porque ahora la montaña se nos pone muy cuesta arriba. Es normal. Si bien Argentina y Brasil dejaron puntos, para nosotros eso es malo. Brasil y Argentina tienen ganas todos. Pero, bueno, toca levantar. Esto es así. Es una lástima porque ahora empieza todo el tema de no dejar trabajar a Chita tranquilo. Y eso a veces te puede nublar muchas cosas y te añade una presión que ya está. O sea, la gente, ¿qué más presión vamos a tener nosotros de saber que hay una responsabilidad muy grande? Lo sabemos y está claro. Entonces, ahora vamos a La Paz, en la cual tenemos un par de eliminatorias sacando buenos resultados. Luis, ¿por qué crees que se perdió esa solidez defensiva? Por ejemplo, contra Brasil se vio el equipo muy estirado, entre defensores y volantes. Es difícil. O sea, a veces hacer análisis contra Brasil es complicado. Más allá de que Brasil pase un mal momento, Brasil es Brasil y siempre va a estar la opción de que el partido no salga como lo esperabas. Pero creo que más pasó por el primer partido y la presión que te añade. Porque capaz tú ganas el primer partido y vas un poco más tranquilo de saber que en casa no dejaste punto. Entonces, perder te añade mucha presión para el partido Brasil. La verdad que, nada, toca trabajar, levantar y más nada. Esto es así. Luis, no me gusta hacerme eco de rumores o de prensa amarillista, pero se dijeron muchas cosas después de la doble fecha. Te pregunto, ¿cómo quedó el vestuario? ¿Cómo está el grupo? ¿Hay un compromiso? ¿Hay una creencia en la idea de Noel? No, el compromiso está. Está. Y eso nada lo va a cambiar. Más allá de que sabemos que hay que respaldarlo con resultados. A la final no hay un proceso que aguante si no sacas resultados. Y para mí eso es la tristeza. De saber que Chita capaz no pueda trabajar tranquilo estos meses porque toda esta presión que se ha creado. El vestuario está tranquilo. Las cosas que nos decimos nos las decimos siempre de frente. Somos ya lo suficientemente maduros, grandes, con años compartiendo juntos vestuarios. Así que todo lo que se pueda decir, malo que haya, es mentira. Y es normal que en un vestuario, después de un partido, habrían cosas que uno se puede decir. Pero eso queda ahí y más nada. Recuerdo un gran partido tuyo en la altura, como lateral, en el último, en Bolivia. Has hablado con Paladini, juegas en la altura en Bogotá. ¿Te han hecho saber qué vas a hacer tomado en cuenta para el partido con Bolivia? Por ahí leí. Leí. Porque va un grupo, digamos, alterno. Y obviamente, por mi experiencia de tantos años en Bogotá, voy a ir. Paladini lo dijo. Así que no me lo comunicaron a mí, pero igual yo me lo esperaba. Y no me disgusta. La verdad, disfruto los partidos en La Paz. Nunca me ha pegado tanto la altura. Y como te digo, hemos sacado buenos resultados. Así que todo lo que sea para sumar, ahí voy a estar. ¿Qué significa ser el nuevo Arango en la pelota detenida? Eres el dueño en la pelota detenida de la selección, salvando las distancias. Pero en Brasil le pegaste muy bien. Sí, sí. La verdad que lo trabajamos antes bastante. Pegamos mucho los días anteriores. Y digamos que queda dentro de algo positivo eso, que se trabajó mucho la pelota quieta, que contra Paraguay no la pudimos aprovechar. Pero contra Brasil, la verdad, complicamos. Santos cabeceó dos veces antes del gol en el primer palo. Es una lástima que nos hicieron el tercer gol. Creo que con el 2-1 alguna otra le pudimos haber hecho. Y por lo menos lo manteníamos ahí hasta el final del partido. Pero nada, eso es trabajo. Acá también, por suerte, se me da esa responsabilidad. Y para mí es un honor. Como uno de los más antiguos de la selección, debutaste en la era Richard. Se han hablado estos días por WhatsApp, mensajes de vamos muchachos, esto es muy largo, esto apenas comienza. Recuperar esa mística. Que el propio Tomás dijo en una entrevista que quizás se había perdido. Sí, sí. Hoy tenemos la suerte de que por medio del WhatsApp estamos todos juntos, así no estemos. Y por el grupo nos estamos siempre alentando. Hubo muchos que me escribieron hoy, sabiendo que hoy vamos a un partido importante, deseándome suerte. Siempre estamos pendientes el uno del otro. Somos hermanos, ya tenemos muchos años compartiendo y eso siempre es bueno. Por último, Luis. ¿Qué le dices a esa afición bipolar en Venezuela, excesivamente pesimista, que ya cree que todo está perdido? ¿Que Venezuela no va a poder llegar a Rusia? Es normal, es normal. El país vive en un ambiente sumamente pesimista hace muchos años y eso, a quienes lo noten, te afecta. Y a veces, digamos que el fútbol o los deportes son su medio escape. Así que no tienes que dejarlo ser. Nosotros sabemos internamente que nada está perdido, que es difícil y se volvió más difícil. Es normal, pero todavía falta muchísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.